Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo pues bueno, pues especial, estamos con Forspoken, me hubiese gustado grabarlo antes pero no me encontraba bien, así que bueno, hoy estamos ya con Forspoken Antes de nada vamos a hacer una introducción, este videojuego pues bueno, pues es gracias a Playon, a Carolina por haberme dado una copia del juego y lo primero que tenemos que saber sobre este juego, que está teniendo lógicamente muchas críticas, nosotros ya daremos nuestro punto de vista y vamos a hacer el primer episodio, si os gusta le dais al botón de like, continuaremos la serie, yo lo completaré igualmente, vale, y la sinopsis, la historia dice así, no se sabe cómo, Frey Holland ha viajado desde la ciudad de Nueva York hasta el impresionante mundo de Atia, del que no puede salir, con un brazalete parlante que parece forma inexplicable en su muñeca Frey descubre que puede lanzar poderosos hechizos y usar magia para recorrer vastos paisajes de Atia Frey apoda a su nuevo amigo metálico Cepo y se dispone a encontrar un camino de vuelta a casa Frey no tardarán de descubrir que en su día este fue un mundo próspero bajo del reinado de los tantas unas matriarcas benévolas hasta que la devastadora plaga corrompió todo cuanto estuvo a su alcance el desgarro transformó a los animales en bestias y los humanos en monstruos y a los verdes paisajes en cuatro religiosos reinos estos decrépitos dominios están en manos de tantas de las tantas que ahora son unas hechiceras malvadas que han perdido el juicio inmune al desgarro y ansiosa por encontrar respuestas Frey acepta regañar antes de ayudar a los pocos habitantes que quedan en Atia quienes la ven como su única esperanza durante su viaje por estas extrañas y peligrosas tierras Frey se adentrará en el corazón de la corrupción donde deberá enfrentarse a seres monstruosos plantarles cara a las poderosas tantas y desentrañar los secretos con los que surgirán muchas más cosas vamos a probar este videojuego que como ya digo pues bueno la gente lo ha criticado por el tema de los gráficos y demás yo creo que los gráficos no es una cosa tan importante como lo es por ejemplo la jugabilidad no vamos a iniciar una nueva partida este es el icono que indica que es el proceso de auto guardado vale y vamos a ver vale selecciona el nivel de dificultad no voy a hacer una dificultad muy elevada porque lo que quiero es disfrutar de la aventura del juego no es un juego que vaya a pasarme con el 100% de los platinos por tanto centrarse en la historia vale menú de ajustes calidad con una de las 4k reduce la resolución para conseguir una mayor tasa de fotogramas vamos a darle a estándar no sé me da igual el rendimiento sí que es verdad que me gusta más el modo rendimiento pero vamos a ver todo el mundo tiene algo por lo que está dispuesto a luchar puede ser su familia, sus amigos, sus creencias, su hogar da igual quien seas hay cosas que tienes que proteger y punto pero qué hacer cuando el mundo lucha en tu contra supongo que ahora lo sé ojalá pudiese volver atrás en el tiempo y decírmelo a mí misma vamos a ver porque la cosa pinta 22 de diciembre en un juzgado de Nueva York ostras antes de empezar igual convendría recordar a todos los incidentes que ha tenido con las autoridades pues los pelos y los gráficos están bastante bien vamos a leer el de la izquierda diploma instituto Hudson Pierre hace tiempo que no lo veía vale le doy el documento del centro ostras gráficamente está muy bien antecedentes penales hurto con robo y el de la derecha recién nacida encontrada cerca del túnel Holland no hay nada como un paseo por los recuerdos ¿por qué estás aquí, Frey? ¿robo con agravantes? ¿de verdad? ¿usted es así? no, es que necesitaba dinero para... es igual tarde o temprano vas a tener que empezar a responsabilizarte de tus actos eso es verdad no, no, no y hubiera considero de saber Si te dice que tienes tanta angustia y resentimiento en ti, no estoy seguro que te va a ser nada de nada en todo. La verdad es que sucede. Pero, en el espíritu de la vacuna, te voy a dar un presente pronto. No te lo haré. Te voy a liberar bajo la condición que te sirve 120 horas de servicio de servicio comunitario. Gracias. No te lo harás. Pues los gráficos me gustan, ¿eh? Bien. ¿Estás libre de ir? ¿Nos podemos ir? No sé por qué me recuerda al Resident Evil. Frey. Una otra vez. Feliz de casi cumpleaños. No es demasiado tarde empezar a usar tus dones para ayudar a otros. Ostras, la cosa empieza un poco chunga, ¿eh? Capítulo 1, vínculos. Bueno. Si tú lo dices, pues... Habrá que ir a... A los vínculos. Gráficamente me gusta, ¿eh? 22 de diciembre, 6 de la tarde. Por los pelos. Creo que la jueza me ha salvado el culo. No volveré a tener tanta suerte. No volveré a tener tanta suerte. ¡Ostras! Vale. La aventura de Frey. Un día como otro cualquiera. Bueno, vamos a ver. Objetivos del diario. Como ya digo, si os gusta la serie y le dais al botón de like, seguiremos subiendo episodios. Se ha añadido un nuevo objetivo. Puedes ver los objetivos actuales en el apartado diario, en el menú. Vamos a verlos. Vale. Para abrir el diario, el botón central. Vuelve a tu apartamento. Vale. No sé, pues yo lo veo bien el juego. No sé, no... En cuanto a gráficos y todo, lo sé, lo veo... Bastante fluido. Mira, el árbol. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Hola, qué hostia. Uff. You're running out of chances. Yeah, I've been hearing that one a lot today. Uff. Get. The car. Back. It's not that easy. It's been impounded. I'm not so special about this car. It's none of your damn business. Our boss, Mr. Gigan, is very unhappy. Hostia Empieza fuerte la cosa, eh Hostia, ¿cómo se va, tú? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fraig! ¡Vamos! 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 ¡No me voy a volver ahora! ¿Estás bien? ¡Oh, mierda! ¡Tengo que ir! ¡Estoy muy desculpa! ¿Y por dónde voy? ¡Madre mía! ¡Cómo se ha puesto esto! Vamos a pasar por aquí ¡Qué buena! Pues sí que ya vamos bien, tú A que la pillan ahora Está un poquito jodidilla, eh Yo solo digo eso, no quiero crear... Pero está un poquito jodidilla La verdad Vale, y para entrar, no puedo entrar por la puerta Tiene que ser por la escalera Tiene que ser por la escalera, bro ¡Honda! En el archivo se guardan detalles, materiales, escritos, encuentras Desde el menú principal Abre el archivo Consulta la información útil que hayas recabado Personajes Vale, es la jueza Lisa Ortega es una callejera Y ya está Mundo, Nueva York, antecedentes Vale Busca a Homer Muy lejos no puede estar Alicia en el País de las Maravillas Pobrecilla, ¿no? Vale Vale Zapatillas chulas Pues tampoco son tan chulas, la verdad Una caja que hay ahí Vale Vale Eh, bro, ¿dónde está el gato? No lo encuentro No lo encuentro Ahora mejor ahí ¿Verdad? Vale Se ha añadido una ventana al archivo Zapatillas Vale, tutoriales El archivo Vale Mira Homer Qué bonito Oye, está chulo este juego Bien, te olvidaré Estaba tan ocupada recientemente Oh, bien, sabes Lo importante hacer Obviamente Donde la corte Slay a dragón Te voy a dar un secreto Pero es un gran gran Real gran gran Todo me necesita Esa es mi. Estamos fuera de la ciudad, Omar. Descubrimos de los malditos, los malditos, los malditos. Creo que es suficiente para comenzar. Sí. Adiós que nos vamos a ir a un lugar donde le gusta los caballos. Incluso los como tú. No puedo esperar por el aire limpio. Pobrecita. No puedo esperar por ser en otro lugar con esto. No puedo esperar por ser en otro lugar con esto. ¿Por qué llora tanto, tío? No puedo esperar por ser en otro lugar con esto. ¿Por qué llora tanto, tío? Tío. ¿Por qué llora tanto? Uhhh... Uhhh... ¡Holmer! ¡Holmer! ¡Vamos a ir! Tienes que encontrar a Homer primero Tienes que encontrar a Homer primero ¿Dónde está? ¡Holmer! ¡Vamos, baby! ¡Holmer! ¡Holmer! ¡Bien! ¡Tienes que salir! ¡No, no, no! No llegamos, ¿eh? ¡F*** la bolsa! ¡F*** la ventana! ¡Ah! ¡Dios! ¡La que se está liando! ¡Moderoso! ¡Dios! ¡Dios! Me han incendiado y ha sido provocado, ¿eh? ¡No! 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 ¡No lo abandones, hombre! ¡No lo abandones, hombre! ¿Com? ¡Moderoso! ¿Alérgico a los niños? ¡No, me encanta los niños pero... ¿Estas en problemas? ¡Bien! ¡Moderoso! La comida fresca, el tipo fresca, no pate. Ella necesita un lugar caliente para dormir. Quizás se va a lavar cada vez en un momento. Y ella necesita un baño, pero buena suerte con eso. Frey, ¿qué está pasando? Su nombre es Homer. Promete a mí que te vayas a la cara. Promete. ¡Ostras! Promete. Homer está seguro. ¿Ahora qué voy a hacer? Promete. Las doce campanadas. Feliz cumpleaños a mí. Gracias, mamá. No, soy mejor que eso. Ahora voy a arreglar las cosas. Quédate a Homer o a la vuelta. Finalmente, salga de... ¡Hostia! Se ha rayado. Ha visto algo raro, ¿eh? Vamos a ir porque... Algo raro ha pasado. Se ve muy bien el juego, ¿eh? Se ve espectacularmente bien. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me gusta. ¿No me he reventado? Yo me hubiese reventado, pero bueno. Verás. Es perfecto. No, no me voy a ir de ese camino. Debe ser de otro camino. Verás. Verás que la lío Le doy la X, por eso se para ¿Se lo va a poner? Trofeo ganado, consigue el misterioso brazalete dorado ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Datos guardados, los menús me gustan mucho Son espectaculares Vale, ya estamos en... ¿Pero a qué cojo? ¿Pero a qué cojo? ¡Uy! Dios Esto es un portal, sí No se puede quitar el brazalete Hola La aventura de Frey Madriguera abajo No puedo correr y nada Sal de la habitación ¿Dónde estoy? Pues no tengo ni idea, hija mía Estás en Forspoken A ver cómo mola el paisaje A ver, no está mal, eh La leche Toma castillo, chaval Hostia ¿Tú estás lo que intentas recorrer? ¡Oh, hola! Sí, sí ¡Oh, quizás eres más inteligente que te ves! No Sí ¿Sí? No ¡No! Sí ¡Sí! ¡No! 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 Van Grace, Van Grace Sí, no, definitivamente Van Grace No, 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 esto es bat shit, bananas Y aún así es la verdad ¿Para que me deshacen? ¿Sería? No Pero lo que estás haciendo es completamente fútil Bueno, ¿qué estabas haciendo antes? Esto fue... Yo estaba... A ver Está chulo el juego, ¿eh? Capítulo 2 Inseparables Sigo aquí No escucho esto Esto es un sueño mal ¿Qué hago yo aquí? Es que no puedo hacer nada Esto no puede estar pasando, dice Escúchame, Frey ¿Cómo de la mierda conoces mi nombre? Estamos bondados ¿Bondados? ¿Qué significa bondados? ¿Por qué esto está pasando? Esto es... No En bond, en bond ahora Está bastante afectada Está bastante afectada, ¿eh? No Hostia Hostia Dios Dios, qué bicharraco, ¿eh? Qué bicharraco ¿Está bien? ¿Está bien? Y deberíamos dejar este lugar también Vale, vamos a trepar el muro Esto es rollo Conversaciones con Cepo De vez en cuando podrás hablarte con Cepo Nada de igual, me listo Entonces, si nos ares bondados Correction ¿Bondados? Whatever Si nos estamos stuck with each other Then what's your deal? My deal ¿Quién eres? I am What you see Lovely And I suppose you'll tell me more If I answer your riddles three I don't follow No se preocupa. ¿Por qué estabas en ese viejo barco? Buena pregunta. He estado preguntando eso mismo. Todo lo que sé es que antes de visitar la Tierra, estaba aquí en Athia. Espera, ¿qué? Eso significa que debe ser tu culpa que me quedé aquí. ¿Cómo te darías? No tiene nada que ver conmigo. Si debes saber, estoy tan contento de descubrir lo que nos trae aquí como tú eres. ¿Cómo te convertís en un brazal? Vamos a ver qué nos dice. ¿Entonces has siempre sido esto? ¿Esto? ¿Esto? Este... ¿Qué te recuerdas? ¿Qué te recuerdas? Me viajé aquí. Athia no era mi casa. Yo, como tú, soy un outsider. Cuando llegué, había mucho turmoil. ¿Quién era? La Tontas. Ellos eran cuatro muy poderosas mujeres que regalaban Athia. Cada con especial... ¿Qué? ¿Magic o algo? Si, por magia, me hubieras la capacidad de convertirme en un objeto inanimado. Vale, las tantas. ¿Qué en todas las creaciones es esa contrapción? ¿Es un teléfono? ¿Es un teléfono? ¿Es para teléfono, llamar, juegos, videos, tomando selfies y... ¿Qué, por cierto, no voy a explicarte para ti? ¿Sé lo que es una selfie? ¿En serio? No, realmente. ¿Qué más puede hacer esa cosa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alguien entre Purgatorio y Hela. ¿Te has dicho eso? Sí, lo he dicho. Vale, el teléfono de Frey. Y ahora supongo que me puedo mover. Bueno, pues hemos llegado a Atia. Tenemos la brújula de Cepo. ¿Podemos saltar? Vale. Vale. Vale, pues ¿qué os parece, chicos? ¿Si guardamos la partida? ¿Vale? Y en un siguiente episodio, si queréis, volvemos con más Force Pokken. A mí esta partida me ha gustado bastante Me ha parecido bastante entretenida Me ha parecido el progreso bastante bueno Y bueno, yo esperaría que le deis al botón de like Activéis la campanita, suscribáis Y sigamos dándole caña al Force Poken Pero bueno, a tope Muchas gracias por estar aquí gente Y nos vemos en un nuevo episodio, ¿vale? Gracias, hasta la próxima, chao Gracias, hasta la próxima